Oramos todos en este día, amado Señor, quiero siempre seguirte, quiero siempre escuchar tu palabra, quiero siempre ser guiado por tu palabra, quiero siempre estar contigo, Señor. Señor, escucho tu divina palabra en el corazón de la Santísima Virgen. Amén. Amén. Amada familia, el Señor que tanto nos ama, nos bendice, nos fortalece y nunca nos abandona, esté siempre con ustedes. Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco dellumbrador, como no puede dejarlo ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¿Cuántas veces escuchamos gente y miles de cosas que nos dicen, haga esto para que sea feliz, haga esta cosa para que esté bien, tómese tal cosa para que se sane de sus enfermedades, vaya donde tal persona para que le cure todo eso que tiene, vaya donde tal persona para que le libere de todas esas maldades que le están haciendo, escuche esto que le interesa, léase esto que es bueno para usted, léase el horóscopo y verá lo que le predice para después, vaya donde tal vidente que le va a decir lo que le va a pasar o lo que Dios quiere de usted. Voces y voces y voces y la gente lee y lee y lee todo lo que le dan y la gente busca y busca soluciones a sus problemas donde mejor le conviene. ¿Y la voz de Dios qué? ¿Quién escucha la voz de Dios? ¿Quién escucha la voz de Dios? ¿Quién escucha a Dios en sus mandamientos, en sus sacramentos, en sus obras de misericordia, en sus leyes divinas, en sus leyes humanas, ¿Quién escucha a Dios? La gente escucha de todo, pero muy poco a Dios. Lee de todo lo que le den, pero muy poco la palabra de Dios. Escuchan maestros y maestros, pero muy poco escuchan al verdadero maestro. Pasa como esos estudiantes que dicen, yo como ya no creo en Dios, porque un profesor me dijo que Dios no existía. ¿Y quién es ese profesor? ¿Dios mismo? ¿Se presentó Dios mismo para decir que no existía? ¿Qué es esa estupidez que usted escuchó? Es que un profesor que lee mucho me dijo que Dios no existe. Pues no ha leído nada entonces. Pues no sabe nada entonces. Como diría San Pablo en Romanos 1.22, esos son los que se glorían de sabios, pero son estúpidos. Y cambian la gloria de Dios por sus propias representaciones. ¿Usted a quién escucha? Usted, usted que me está escuchando ahora, ¿a quién escucha? ¿Usted escucha la voz de Dios? ¿Usted escucha la palabra de Dios? ¿Usted escucha la verdad sobre Dios? ¿O escucha lo que le conviene? ¿O escucha lo que desea escuchar? ¿O siempre escucha al que le alcahuetea sus pecados? Como decía alguien, como decía alguien, yo siempre me voy a confesar con el Padre tal, porque ese siempre me da penitencias cortas y sencillas, y no me pone cosas duras, incluso a veces me dice que eso que hago no es pecado. Ah, pues claro, ¿usted quiere escuchar la voz de un falso pastor? ¿De alguien que le calienta el oído? Ah, es que es muy bueno escuchar las voces que le alcahuetean a uno el pecado, que le dicen no hay problema, que le dicen haga lo que quiera con su vida, viva lo que quiera con su vida, es su vida y usted puede hacer lo que le dé la gana. Ah, muy rico escuchar esas voces placenteras, y esas voces que lo llevan por los caminos que usted quiere. El problema es que esas voces lo van conduciendo por el camino de la perdición. ¿Sí? Esas voces saben cómo son, como el pescador que lanza el anzuelo con la lombriz, y empieza a moverla dentro del agua, y el pececito se emboba ahí con la lombriz, se emboba hasta que le pega el mordisco, pensando que eso es lo más rico que hay. Sí, lo más rico que hay, dirá el pescador que sacó ese pescado que decía que esa lombriz era más rica. Y así es mucho la gente. Van siguiendo los señuelos de este mundo, como todos esos que salen a marchas a gritar y a tirar piedra, y dicen estoy reclamando mis derechos porque soy libre, y porque yo hago lo que quiera. No, usted no hace lo que quiere. Usted es esclavo de unos estúpidos que gobiernan, o que quieren gobernar y que quieren hacer lo que quiere usted, y usted sigue ese señuelo, y se da detrás de ellos, y siguen voces falsas, y terminan enredados. Como el que dice, mi mejor amigo, respeta a mi mejor amigo, y ese mejor amigo es el que lo lleva a la cantina a tomar, y a sinvergüenciar con otras mujeres. Dice que mi mejor amigo. ¿Cuáles son las voces que escuchamos? ¿Será que escuchamos la voz de Dios que nos dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo? O sea, Jesucristo camino verdad y vida, como dice San Juan 14.6, la verdad, la verdad del Señor. Yo soy el buen pastor, como dice San Juan 10, yo soy el buen pastor, y los que no son pastores, vienen y se roban a las ovejas. Y la verdadera oveja, escucha al verdadero pastor. ¿Usted escucha la voz de Dios? ¿Usted escucha la voz de Dios que le habla a través de sus mandamientos? Mire, escuche la voz de Dios, que son sus mandamientos, que son sus sacramentos, que es su palabra, que es el magisterio verdadero de la iglesia, y le aseguro de que usted va a llegar al cielo. Tenga mucho cuidado con escuchar las voces de los demonios, que se le meten a su vida, a hacerlo pecar, a su casa, a destruirle a su familia, a su vida de cada día, a destruirle su camino. Tenga mucho cuidado, porque el demonio anda seduciendo y derribando a todo el que quiere libremente servirle. Y esos que dicen que son libres, aun porque dicen no creer en Dios, y no creer en la iglesia, y traicionan hasta la fe de la iglesia, que porque Dios ha cambiado, y hay que modernizar aún la iglesia, esos son los esclavos del diablo, que siguen falsedades y mentiras, y que siguen ideologías falsas, que los están llevando encadenados a la perdición. Usted siga la voz de Dios, manténgase en la voz de Dios, y usted se salvará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Digamos todo, Señor, quiero escuchar tu voz, tu voz que me dice, que te ame sobre todo, tu voz que me dice, que proclame tu nombre sobre todo, tu voz que me dice, que te santifique sobre todo, tu voz que me dice, que te ame en mi familia, tu voz que me dice, que luche por la vida y respete la vida, tu voz que me dice, que sea templo tuyo, tu voz que me dice, que sea justo con los demás, tu voz que me dice, que ame y respete a los demás, tu voz que me dice, que no desea a quien no debo, tu voz que me dice, que no codicie lo que no es mío, tu voz que me dice, que siga tus caminos a la eternidad. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Que la Divina Trinidad bendiga sus vidas y sus familias. Que el poder de Dios bendiga a todos los hogares y especialmente a los enfermitos. Que el poder de Dios bendiga y libere a todos los que están amarrados por el mal. Que el poder de Dios tenga misericordia de los que agonizan. Amén. Que el poder de Dios bendiga a todos los que han muerto y tenga compasión de las almas del purgatorio. Que el poder de Dios con su bendición grande y santa los bendiga por medio de la Santísima Virgen de los Santos Ángeles de San José y de todos los santos hoy y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y oren mucho por nosotros, los sacerdotes, por sus pastores, que tanto los necesitamos. Dios les pague.